¿Qué es la edición 2014 de Arteba? Exit Petrobras y Fotobus City. Y además tenemos en cada una de las secciones ya antiguas y consagradas, tenemos nuevas perlitas que enriquecerán los contenidos de esta edición. En programas tenemos algunos nuevos y otros que se mantienen. Y bueno, los detalles los dimos adentro, me parece que más que decírselos ahora, los invito a ver en la página web de Arteba, en la conferencia online, y adentrarse un poquitito en los secretos de la próxima edición, y los invito del 23 al 26 de mayo a la Junta de Arteba.